Con los 33 minutos, lo comentaba Patricio, antes de dar el pase a este breve alto que hicimos en esta primera edición de Radio Análisis, vamos a seguir hablando respecto de la crisis que se vive en la frontera entre Rusia y Ucrania, ya no solamente en la frontera, sino que en realidad en todo el territorio ucraniano, una situación que ha puesto atención Europa como hace mucho tiempo no se veía y que ha generado también una serie de reacciones y de medidas. Hace pocos instantes, de hecho, habló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Parlamento Europeo a propósito de la solicitud que hizo su país de hacer ingreso a la Unión Europea, una solicitud express que va a comenzar a ser entonces tramitada a partir de ahora. Bueno, acá en la radio, como siempre, tenemos el ánimo de complejizar el debate, de entender de forma cabal todos estos conflictos y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el sociólogo, periodista, doctor en ciencias económicas, Jorge Elbaum, a quien le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Hola, Claudio, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Te escucho un poco bajo, Jorge, pero ya nuestros técnicos van a estar trabajando ahí para solucionar eso, pero se te escucha. Bueno, me avisan por interno también que Jorge hoy día está de cumpleaños, así que aprovechamos de saludarlo a la distancia y agradecerle doblemente por estar acá también en este día especial. Jorge, es bien complejo lo que está ocurriendo en la frontera entre Rusia y Ucrania, pero curiosamente ante un tema que es muy complejo, que tiene muchas aristas y ramificaciones, en general en los medios de comunicación se ha tendido a simplificar y pareciera ser que este es un conflicto reciente y se obvia o se pasa por alto que, por lo menos en lo inmediato, tiene ocho años de desarrollo. ¿Qué podríamos decir en primer lugar al respecto? Porque efectivamente hay varias cosas que no se hablan respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania y que finalmente terminan ayudando a la caricaturización y a esta simplificación de los buenos y los malos, en los cuales finalmente caen los debates, incluso dentro de los propios líderes. Sí, bueno, en principio, obviamente frente a un conflicto bélico, una perspectiva ciudadana, incluso ética, supone hacer un prólogo indudable en relación a que ningún conflicto bélico, ninguna guerra, que implica siempre vidas cegadas, es aceptable y cualquier ciudadano de la humanidad debe convocar a su superación y a que termine esto de inmediato y que se puedan arreglar las cosas de otra manera. Ese prólogo para mí es imprescindible. Ahora, si uno quiere entender lo que está sucediendo, tiene que ver la historia. Y en este conflicto específicamente, que es una guerra que empezó en el 2014 aproximadamente, con un fenómeno que viene de la historia. El fenómeno tiene que ver con que Ucrania tiene una ligazón muy fuerte con Rusia. De hecho, para decirlo fácil, Rusia nace en Ucrania. Es decir, la primera forma que existe de lo que es Rusia se llama el Rus de Kiev, y es en el siglo IX, en el año 889 aproximadamente, donde se consolida un primer país, un primer estado, que se llama el Rus de Kiev. Y de hecho, para dar ejemplos, digo, para que se entienda conceptualmente esto, si uno dice, bueno, dice, habla de Chekhov, habla de Gogol, incluso habla de Nikita Khrushchev, bueno, son ucranianos, los tres. El ucraniano y el ruso son idiomas muy parecidos, escriben igual, con los mismos caracteres silílicos, y participan incluso de la misma identidad espiritual, ¿no? La iglesia ortodoxa rusa, históricamente, del patriarcado de Moscú. Hoy, digamos, en algún momento, ese patriarcado estuvo en Moscú, estuvo en Kiev, en los orígenes. Ahora bien, hecho para entender la ligación, el conflicto militar tiene 10 años, porque los rusohablantes, y las pequeñas diferencias dialectales entre el ruso y el ucraniano, tienen una proporción dentro de Ucrania del 30% rusohablantes y el 70% ucranioablantes, y, de hecho, hay un idioma, entre comillas, que se llama Sayu, que es una mezcla de ambos, que se habla en una porción también de Ucrania. Bueno, la realidad es que se empezó a discriminar y a desconfiar de los rusohablantes por que estos, obviamente, no solamente tenían un idioma en común con Rusia, sino que, además, tenían parte de su identidad construida, estamos hablando de mucho tiempo, porque Ucrania, después del ruso de Kiev, pasó a ser el imperio ruso con los Ares, y después pasó a ser una de las repúblicas socialistas soviéticas con Lenín, en principio, y luego, en la continuidad, hasta los años 90. Entonces, empezaron a discriminar a los rusohablantes, esto generó matanzas, algunas muy famosas y terribles, en Crimea, en Odessa específicamente, donde se quemaron 30 personas vivas, en el edificio de los sindicatos, en el 14, y empezó un conflicto entre los rusohablantes y los ucranianos, que se vinculó, además, por una historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál historia? Cuando entran los alemanes en la operación Barbarroja en 1941, justamente una columna muy importante del Sexto Ejército Alemán entra por Ucrania, suman dentro de sus filas, la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Alemanas, a una columna de ucranianos nacionalistas que pretendían enfrentarse a quienes, de quienes querían independizarse, que era, llamémosle los soviéticos. Y aparece con mucha crueldad muchos referentes ucranianos que tuvieron un rol en esos cuatro años muy doloroso, se convirtieron en referentes de los campos de exterminio, encargados de la persecución del ejército rojo, de los partizanos. Los probatas y ucranianos se caracterizaron por una crueldad duplicada, incluso la de los alemanes, que participaron en la columna de las SS, específicamente de las SS. Bueno, estos contingentes, muchos de ellos, obviamente, luego fueron repelidos por el ejército rojo, pero muchos sobrevivieron. tanto los que sobrevivieron como los que fueron ejecutados por el ejército rojo, se convirtieron en héroes nacionales de ciertos sectores de la Ucrania actual, que tiene indudablemente componentes filofascistas, indudablemente, que se expresan en, obviamente, la estigmatización de los rusos. Es decir, cuando uno habla de los nazis, dice, bueno, ¿cómo puede ser un sector ucraniano nazi si tienen un presidente judío? Bueno, los nazis no solamente mataron judíos o chicanos o vestidos de crevado o discapacitados, sino los que más mataron de todos fueron rusos. De hecho, la gente no lo sabe, pero en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas, la mitad fueron rusos. 30 millones. El número para Occidente, para América Latina, es incomprensible, pero en Rusia es bien incomprensible porque no hay nadie en Rusia que no tenga un pariente que ha fallecido, que ha sido muerto por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y la inquina con respecto a estos nacionalistas ucranianos quedó deseguado. Entonces, sumémosle la historia de la Segunda Guerra Mundial, la sistemática declaración de héroes nacionales de personajes criminales como, por ejemplo, Josep, Stepan Bandera, ¿no? Incluso acá en Argentina, graciosamente, tenemos un partido nazi que se llama Bandera Nacional, Bandera Vecinal, perdón, de Biondini, ¿no? Para que tengan una idea de referencia de un nazi como bandera en Ucrania, a quien declararon héroe nacional en el año 2010, después, ante el desastre que eso implicaba, dos años después, quitaron esa referencia de héroe nacional, pero en estos años han puesto calles en Kiev y en distintos lugares con nombres de estos criminales nazis, pero de asientos, no estoy hablando de un caso, han hecho, hay un monumento muy importante en homenaje a Bandera, es decir, hay una provocación que lleva muchos años, sobre todo los últimos 10 o 15, y que se consolidó un enfrentamiento en el este de Ucrania, en la zona que se llama Donbass, donde hay dos departamentos, en realidad se llaman Oblast, son regiones, en la región de Donetsk y de Lugansk, estas dos empezaron a resistir, si se quiere, a esa discriminación, a ver, la gente tiene que entender, por ejemplo, lo siguiente, el idioma ruso es un idioma oficial en Ucrania, como lo es el guaraní en Paraguay, para decir un ejemplo, ¿no? Bueno, se prohibió, como lo es un idioma oficial el ruso en Ucrania, bueno, hubo un proceso de estigmatización y que llevó hasta el día de hoy, desde que empezó la guerra en el 14, en la zona este, en el Donbass, a 15.000 muertos, de hecho, en Ucrania hoy, desde hace 10 años, hay un impuesto a la guerra que subió un 1,5% que paga toda la ciudadanía ucraniana, justamente para matar a estos 5 millones, si se quiere, rusos que viven en el este, y que, desde el primer momento, pidieron la ayuda de Rusia en términos militares, Rusia se las negó, pero le entregó armas y pasaportes, también, para los que se querían ir. En los acuerdos de Minsk del 15, Minsk 2, se acordó la autonomía de estas áreas y de Crimea. la cuestión es que no fue respetado por los paramilitares, específicamente los paramilitares ucranianos, entre ellos el más famoso batallón Azov, y eso termina en advertencia sistemática por parte de Rusia de que si seguían bombardeando o matando rusos en el Donbass, ruso hablantes en el Donbass, iba a terminar. la contestación de Ucrania y con esto termino, perdón por mi extensión, la contestación de Ucrania es nosotros vamos a ser parte de la OTAN y ustedes no van a poder meterse más acá. Bueno, ahí se entiende por qué un país a quien le está mostrando la esvástica del otro lado de la frontera que se le está diciendo que van a poner puestos nucleares a cinco minutos de Moscú. No es parte del pacto de Varsovia porque no existe más desde el año 97 y a pesar de lo cual la OTAN sigue existiendo y sigue sumando voluntades alrededor de Rusia dijo Vasco. Sí, no, no te preocupes Jorge por la extensión si sabemos que es un tema que hay que desarrollarlo y afortunadamente aquí tenemos la posibilidad de hacerlo. Mencionabas a la OTAN Jorge que sin duda algún otro actor crucial en este conflicto y que también muchos se preguntan si se justifica o se justifica o no su existencia o que se permaneciera en el tiempo luego del fin del pacto de Varsovia y la caída de la Unión Soviética. Ahora aparecen sorprendidos en Occidente en la Unión Europea en Estados Unidos por la reacción rusa pero efectivamente durante todo este tiempo hubo una intención de OTAN de expandirse hacia el este que evidentemente en algún momento iba a traer consecuencias quizás no en los años 90 cuando Rusia se estaba recién rearmando pero ahora sí y sobre todo por la situación de los ciudadanos rusos en Ucrania se estalla finalmente toda esta situación. ¿Qué podríamos decir de eso? No, a ver lo más importante es que desde que el acuerdo de Gorbachev para la unificación alemana a mediados de los 90 hubo un acuerdo político de que la OTAN no se iba a extender. De hecho hay artículos no famosos el de Kissinger del año 2014 diciendo que de ninguna manera se podía provocar a Rusia había que dejar que se consolide como un estado capitalista nuevo etcétera y no amenazarlo sustituyendo que no haya una extensión de la OTAN y sin embargo la OTAN puso 15 países nuevos desde el 97 hasta acá todos insisto rodeando a Rusia y el número 16 aparentemente era Ucrania. No estamos hablando estamos hablando insisto para comprender conceptualmente estamos hablando de un país como Rusia que tiene una sensibilidad muy fuerte con respecto al tema del nazismo que es la primera potencia nuclear del mundo en términos relativos por cantidad de ojivas nucleares que ha lastimado su orgullo luego de la disolución de la Unión Soviética y lo ha recompuesto de la mano de Putin en el marco de una modernización de las fuerzas armadas y una consolidación si se quiere de una una sensibilidad nacional histórica digamos a ver yo siempre explico esto Rusia no tiene idea de la independencia porque nunca tuvo que independizarse de nadie es un país que tiene 1200 años de historia mientras nosotros tenemos 200 250 en el caso 230 en el caso de Estados Unidos tiene una tradición de unidad nacional de orgullo nacional que ha sido invadido no solamente por Napoleón o por los nazis digamos por Japón en Manchuria es decir es un país con una larga tradición resiliente en términos militares y esto fue lo hicimos acá en Argentina una mojada de oreja sistemática que los analistas internacionales que venimos siguiendo el tema son decíamos que paciencia que tiene Putin como está resistiendo las presiones de las Fuerzas Armadas Rusas si yo trato de dar un ejemplo porque si no no se entiende así que Perú con quien Chile estuvo Bolivia y Perú con quien Chile estuvo en conflicto militar en algún momento hacen una alianza con Argentina con Paraguay con Brasil con Ecuador etc un pacto militar contra Chile y deciden apuntar los cañones o los cohetes hacia Santiago cualquier país lo que tiende a hacer es bueno no de ninguna manera no voy a permitir esto no voy a permitir eso porque me da la seguridad de mi vigente y es lo que de alguna manera y cuando Putin dice hace pocas semanas no vamos a cometer el error del 1938 del pacto Molotov por Don Riventrop en el cual hubo un pacto entre la Unión Soviética de Stalin y Hitler que en aquel momento se pretendió como en el marco de una concepción de la Segunda Internacional de bueno eso es una guerra imperialista que se maten los capitalistas nosotros no queremos queremos seguir desarrollándonos y luego fue atacada en el 41 y ese ataque que nos previeron que costó sobre todo la llegada a la puerta de Leningrado de Stalingrado y de Kuh al ejército alemán bueno esto es en el marco de la historia de trágica de Rusia una causa por la cual no podían aceptar y no podían aceptar la OTAN en la la vereda de su casa Jorge nos quedan dos minutos y medio pero te quería preguntar respecto de hacia dónde crees tú que apunta este conflicto porque efectivamente se inició una ronda de negociaciones ayer se infectaron los primeros acercamientos ahí en en Bielorrusia se espera una próxima reunión en alguna región fronteriza con con Polonia ¿hacia dónde crees que 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 pueda decantar esta esta situación? Esto pase lo que pase cualquiera de los escenarios supone una reorganización del tablero político mundial sobre todo en su su aspecto de seguridad aquí hay tres grandes jugadores hoy en el mundo que son uno Estados Unidos dos China desde una perspectiva económica comercial tecnológica incluso científica y un tercer actor que se pone a esa altura diciendo no voy a dejar de ser parte de este trípode global y ese actor se llama Rusia este reordenamiento es el regreso de Rusia que se quiere al debate mundial ahora este trípode estaba preanunciado más o menos ahora se consolida con esto trágico ¿no? porque yo insisto una cosa es analizarlo nadie quiere la guerra etcétera este trípode que tiene dos partes dos tercios que están unidos fuertemente unidos que son China y Rusia esta unión que yo digo que es cada vez más fuerte se expresa justamente en este proceso donde China lo que dice es se abstiene ¿no? pensando en Taiwán pensando en Taiwán entonces digo esta reconfiguración sobre todo pienso desde América Latina debe llamar la atención de quienes queremos niveles mayores de autonomía en América Latina soberanía independencia para tener relaciones pragmáticas inteligentes con todos los actores pero que ninguno de ellos nos extorsione para no tener relaciones con terceros ¿no? en ese sentido yo soy muy crítico del posicionamiento por ejemplo del electo presidente de Chile de tener una posición tan brutal sin entender y conocer la historia de lo que ha sucedido y sobre todo la persecución de ruso hablantes en Ucrania en los últimos 10 años Sí un tema bastante complejo agradecerte Jorge el hecho de que hayas tenido un tiempo para poder conversar con nosotros para entender la globalidad de este conflicto y por supuesto vamos a seguramente hablar más adelante nuevamente contigo así que agradecerte y un abrazo grande a la distancia que estés bien Gracias Claudio muy buenos días para todos ustedes Y bueno cuando son las 9 de la mañana con 55 minutos cerramos también esta primera edición de Radio Análisis agradeciendo la sintonía los invitamos a que sigan en la compañía de la 102.5 FM porque ya llega en breves minutos Antonelle Esteves y Semáforo y por supuesto a las 13 horas también la segunda edición de Radio Análisis con todo el resumen de lo ocurrido durante esta mañana en nuestro país y por supuesto también en el mundo un abrazo a todos y todas nos reencontramos mañana miércoles que estén muy bien